Bienvenidos chicos, vamos a jugar un poco Red Dead Online, obviamente chicos, vamos a darle un poquito caña a los desafíos de hoy, 6 de marzo, con esta luna ahí menguante puede ser, ya, que nos está alumbrando un poco entre medio de toda la oscuridad, aquí, entre medio de Alemón, ¿no? Recordemos que estamos visitando la historia Madalnazar, ubicación aquí ya en el canal, ¿ya chicos? Venga, vamos a hablar un poco de los desafíos diarios del día de hoy, 6 de marzo, bien, primer desafío, obviamente, es completar los otros 7 desafíos para la bonificación de 2.5, en mi caso, 1.5 libros de dios, chicos, bien, entonces, bajas con armas arrojadizas en eventos de modo libre, bien, armas arrojadizas, deberían contar los tomahawks, cuchillos envenenados, cuchillos filosos, cuchillos lanzaderos, y todas las mierdas que se llaman que se lanzan, nos pueden contar, en este caso, como armas arrojadizas, yo creo que lo mejor que podríamos hacer en eventos de modo libre es meternos directamente con los tomahawks, ya, y cuando estemos más o menos cerca tratemos de acabar o aniquilar a la gente que se acerque con nosotros, ¿ok? Un tomahawks directamente en el cuerpo que le pegues, muerto, está, bien, muscalonga capturado, 0.1, chicos, la muscalonga es un pescado bastante, bastante grande que yo siempre lo cazo o lo busco en esta zona de Vandhorn a un costado, en este caso, del faro, acá está el faro, en esta piedra siempre me pongo yo, y acá van a encontrar muchas muscalongas, así que no quiero que se nos complique mucho, por lo menos lo que es cazarlas, ¿ya? Pescarla, mejor dicho. Persona en apuro rescatada, es una mierda, chicos, desafío del día de ayer, lo busqué por todo el mapa y no lo encontré, lamentablemente es así, ¿no? Es una mierda. Plantas de ginseng de Alaska, esta vez sí son ginseng de Alaska, así que la vamos a ir a buscar a la parte superior del mapa, chicos, por el sector de Ambarino, ¿ya? En este sector de aquí podemos encontrar mucho ginseng o viajar directamente hasta esta zona, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar 5 ginseng, acá están los ginseng americanos que marcamos el otro día, ¿ya? Que nos comimos un pene porque obviamente estábamos buscando ginseng americano y yo los llevé a ginseng alasqueños. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? No hay problema. Bien, 5 hay que recoger. Tónicos para caballos usados, bastante fácil, no creo que se nos complique mucho. Los tónicos están en la pestaña del menú rápido, ¿no? Aquí. Aquí están los tónicos, tenemos 2 resistencia, tenemos también de vida, pero estamos completos, ¿ya? Así que no creo que nos complique mucho, ¿bien? Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Tónicos quedamos, ¿cierto? Visita la presa de Guajila, el lago Guajila, chicos, bastante fácil. Está al último, hoy al lado de Strongberry vamos a encontrar el lago Guajila, chicos, ¿ya? La presa debe estar por aquí. Por aquí diríamos, chicos, en este caso, encontrar la presa, o si no, es aquí en el puente, pero me parece que es aquí. Aquí está la presa, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver cuando lleguemos el modo. Y, ya, águilas desplumadas, 0 de 1, chicos, ¿bien? Tenemos 2 formas de encontrar águilas, chicos, 2 respawn bastante, bastante constante. Uno sería directamente irse, eh, mira, aquí es donde estuvimos a la gente para irnos a México, que no llegamos. Irnos directamente al Raskeller Fork, ¿ya? Al fuerte Raskeller, y en las 2 puertas que están en el sector sur, ¿ya? En el sector aquí y en el sector de aquí, vamos a encontrar algún ratonero que también encuentra como águilas. O los otros, si ya, chicos, irnos directamente a la parte de Swain Mountain, también vamos a encontrar águilas aquí. O también una acá en el cruce del bardo, acá, vamos a encontrar un águila que se posa en el puente, ¿no? Pero como siempre puede que caiga al mar, es medio, medio complicado. Yo, en lo personal, voy a irme a Raskeller Fork, que es donde siempre, siempre hago estos tipos de desafío, tanto de los buitres como de las águilas. Está lejos, sí, pero me da lo mismo, voy igual. Bien, chicos, venga, vamos a iniciar, eh, obviamente con los tónicos para el caballo. Primero. Segundo. Listo. Listo, así se acaba el primer desafío. Bien, chicos, estamos aquí en Bandhorn. Me he dado cuenta que los desafíos del día de hoy están bastante, bastante alejados, ¿no? Estamos aquí en Bandhorn, como le dije, aún al sector sur del faro. Yo siempre vengo a pescar aquí las muscalongas y no voy a cambiar ahora, ¿no? Así que vamos a ponernos, en este caso, la cañita. Van a empezar a aparecer. Tenemos peces medianos de río y grandes, ya, de lago grande. Este vamos a pescar, ya, se da cuenta que son los pescados más grandes, siempre vamos a ver, vamos a ver, en este caso vamos a tirar la caña a donde agrupemos más pescados gigantes y los más cercanos, ¿no? A ver, tenemos este que está aquí nomás. Bien, vamos ahí, vamos a mover la cañita para que se acerque la muscalonga, no se quiere acercar la maldita. Venga, ahí viene, parece, ahí viene, 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 ahí viene. Aquí lo he comido todo. Bien, ya, esperamos que se me deje mover. Ahora, cuando ya sabemos que va a terminar, giramos rápido, hacemos para atrás y para adelante, en este caso, el joystick izquierdo, y giramos muy violentamente el joystick derecho. Y así lo sacamos de un solo paraguazo. Ahí se buguea con la piedra, no hay problema. Venga, ahí la pescamos. Listo. Muscalonga al bolsillo. Ya, muscalonga capturada de 6.44 kilos. Ya, como no le vamos a hacer nada, vamos a regresarla al agua. Ya, hay ni una necesidad. Vamos a regresar al agua, estúpida. No importa, tres mierdas. Bien, desafío completado y continuamos. Bien, chicos, estamos llegando ya a buscar el ginseng. Bueno, los que habrán visto el video de ayer, haciendo los desafíos, se darán cuenta de la mierda que... Bueno, ya estaban de esta ubicación, no. Porque la estuvimos buscando y lamentablemente llegamos aquí. Acá, chicos, vamos a encontrar 5 plantados, se dan cuenta. Vamos a tener que comerlos, sí, porque tenemos la máxima cantidad de este tipo de... ¿Por qué no marcó uno ya? Es difícil que recogimos uno. No sé de adónde, pero bueno. Será lo mismo. Sería en este caso el... El tercero. Este ya sería el cuarto. ¿Qué onda? Nos costó de dos en dos. No importa, tres mierdas. Estamos aquí, chicos. Ya les hemos subrogado la ubicación para que vengan y puedan en este caso ver. Aquí arriba está el Windows Rock, arriba está el Valentine. Hice un viaje rápido a Guapiti. Y de Guapiti me vine corriendo hasta esta zona, chicos. Así que, listo. Así de fácil, sencillo, el desafío de los Alasqueños. Ya, chicos. Estamos aquí en el lago Guajila. Ahora, no sé si vamos a ir acá a la presa que está aquí en la cascada. O será la que está un poco más hacia el noreste. No se podría decir. Vamos a ver si llegamos por aquí. Vamos a ver si llegamos por aquí. ¿Será esta o será el del otro lado? Acá es. Sí, acá es, chicos. Es justo el puente. Bien. Acá en el puente vamos a poder, en este caso, cumplir el desafío sin ningún tipo de problema. Así que ahora me voy a Tumblet. Quiero ir a buscar el tema del águila. Ya porque estaba buscando, por lo menos, en esta zona. Y no he encontrado nada. Bien. Así que, volvemos. Bien, chicos. Mira. Como estábamos acá en Strongberry. Dije yo, venga. Mejor que ir allá al fuerte de Arskeller. Dije, venga. Probemos fuerte aquí en la montaña, ¿no? Como les dije yo que podíamos... Ahí hay un águila. Águila real. Bien ahí. Ojalá que no se caiga. Tengo la fe y la esperanza de que no se haya caído. El problema es esto, chicos. Es que se caen por el barranco y después es súper, súper complicado, en este caso, tomarlas. Como están viendo. Y, de hecho, está bajando el águila de mierda. Tiene que estar por allá abajo. Bueno, nos comemos un pene con el águila. Vamos a buscar otra. A ver si encontramos, ¿no? Si respawnea. El problema es esto, chicos. Cuando vengo a esta zona a buscar águilas. Es que respawnean en puntas súper, súper complejas. Que tomarlas sería significar morir, ¿no? Y eso es lo que me hincha un poco las pelotas. Vamos a buscar por aquí. Ahí hay una, parece. Un ratonero con la roja. Ese es un águila. La vamos a acercarnos un poquito más. Espero que el agua no se llegue a caer nuevamente. Para que no se caiga. ¡No te caigas, por favor! ¡No te caigas! ¡Tupida águila! Parece que se quedó ahí. Parece que ya podemos cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! La tercera es la vencida. ¡Vamos! ¡No! Se cayó de nuevo. ¡Mierda! ¿Dónde cayó? venga yo voy a bajar a buscarlo vane cagando me quedo acá ahí loco, no 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 llego 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 sin morirme llego no te respawnes por favor no respawnes llego, no respaw nio, es una mierda chico ah no, ahi esta, ahi esta chicos Vamos, que yo lo quiero, quedó mi puto desafío, por dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está Sí, por fin, águila, mierda, la tercera la vencía, chicos, la tercera la vencía, por dios Uy, que me dio cáncer esta cagada de águila de mierda, bueno Dice que estamos en una pública, no estamos en privada, igual les muestro la ubicación de mierda esta, pero estamos, lo pillamos acá arribita y cayó al barranco y logramos obtenerla. Después tenemos acá arriba, aquí una mierda, la que es fácil de encontrar, es la que está arriba del tótem, este reloj que tenemos en la parte superior de la montaña, que nos va a ser muy fácil ahí cuando aparezca ahí, mejor o no, aparece justamente en toda la punta. Bien, nos faltaría la persona en apuro, la arma arrojadiza, y eso sería, porque la persona en apuros, chicos, no la vamos a encontrar, y esta yo la hago un poco más de tiempo libre, ¿Por qué? Porque no tengo ninguna invitación, por lo menos, que me sirva. Entonces chicos, así que vamos a dejar el video hasta aquí, espero que les esté gustando, espero que les haya gustado, dame like, coméntame y suscríbete obviamente aquí al canal para más contenido de Red Dead Redemption 2. Chicos, un besito, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!